en mi trabajito, en todo eso, el estreñimiento pues yo lo aplaco allí, pero directamente no tengo digamos un apoyo de mis amigos, sino que solamente Dios, mi gente que me ayudaron los canales y me siguen ayudando es lo único que tengo en este momento. Venimos con más preguntas y más respuesta con Brizuela. ¿Usted piensa que antes en el canal que lo dio a conocer usted sintió el apoyo o sentí el apoyo más antes o ahora usted se siente un apoyo mejor o menos que antes? ¿Qué respuesta de toda la comunidad de YouTube? Pues mira, gracias a la plataforma y a la empresa, la verdad, que me ha dado la oportunidad de que hasta estos momentos pues me han dado la oportunidad de estar en las redes sociales y yo sé de que el modo de hablar, como lo vuelvo a recalcar, entonces no ofendo a nadie, entonces yo sé de que el primer canal que me grabó fue el canal de, voy a hablar así, de Jervin del Ciel, pero yo no, no recibí ayuda, pero sí recibí el reconocimiento de las redes sociales por parte de él y ahí estoy. No recibí ayuda, no recibí ayuda de este canal, solo lo grababan y no recibía ayuda. Él solamente me grabó como unos dos meses, pero como lo vuelvo a repetir, pero sí, me dio a conocer y y ahora pues soy reconocido por, 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 por que no pudo hablar a la cámara por señor Vervéz y yo le agradezco mucho a él. Sí, Brizuela, pues no venimos con más preguntas. Brizuela es un hombre que aclara las cosas. Le, le vengo preguntando varios temas. Seguimos, seguimos. Brizuela no se detiene. Brizuela sigue trabajando en la plataforma digital. Brizuela, siga, siga, sigamos con Brizuela. Diga, diga. Dice, ese viejito se enamora de los ojos de Orbelina, dije Francisco Mendoza en un comentario en su video. ¿Qué mensaje le manda a ese a ese aire? Mire, la verdad yo pues enamoramiento para ella nunca lo he tenido y nunca y nunca lo tendré porque yo soy una persona ya desde la tercera edad y sería alguien de que me pasaría ahí de falta de respeto y yo si yo no me enamorara de una mujer tan joven como ella. Yo los pensamientos no los tengo y ni los tuve ni los tendré. Aclarando, Brizuela, sí. Seguimos con ese tema. Vamos a continuar con ese tema. Lo traemos, lo traemos como de película. Esta historia continuará. Pero Brizuela, entonces síganos contando. Antes no recibía ayuda de ese canal, pero al canal que siguió, después del primero que estaba, sí recibía apoyo. Sí, recibía apoyo. Un milésimo apoyo, pero sí, fue la raíz para que el otro canal donde estaba pues continuara con mi ayudita, pero puso el grano de arena primero para después seguir con el proyectito de mi cuarto, lo cual me lo terminaron los demás, pero él me dio material también para, 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 por primera vez y luego los mamás empezaron a hacerme el cuarto que tengo. Bien agradecido con él también. Brizuela, invítelo a sugerirse al Implacable Cibernético. Venimos con otro video esta noche de grabaciones con el mero artista, el pelucazo, el pelucazo, el pelucazo. Mensaje final, mensaje final. Bueno, el mensaje final es que yo pues muy agradecido y esperando de que la gente pues eh, 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 le ponga la mano la conciencia, de verdad, de que su canal, eh, es un canal nuevo que nuevamente va a aportar al aire y yo sé de que todo, todo es posible, que, que lo vamos a ver y porque eh, la verdad, las cosas, la, la, la gente ya cuando viene otro canal nuevo pues ya se emocionan y dicen, este canal trae buenas cosas y ojalá eh, su canal pues no vaya a ser de controversia, tampoco de verdad sino que es un canal sano y pues con un buen contenido